¡Salvaje! 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 ¿Cómo he podido vivir sin ti! ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento Prom, 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 prom Prométete que si la ves No pondrás en su piel Lo que tu sello feliz Prom, 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 prom Promotita, promotita Se ha dejado huellas en mi corazón Promotita, promotita Si ella ha sido mi descanso Promotita, promotita Si ella fue lo mejor del amor Este es un homenaje para ti Rodrigo De la tierra al cielo Con cariño de tu cintito Del alma que sigo Encuéntrame en Facebook Como DJ Ludwig El original El original